Hola amigos, les saluda Lucía Robelo invitándoles a que le den me gusta a nuestra página R de Producciones. Los servicios que nosotros les ofrecemos a todos ustedes es el servicio de fotografías. Por si usted tiene algún cumpleaños, alguna boda o algún evento en especial y necesita de fotógrafos, pues nosotros somos los sindicados de igual forma. También contamos con el servicio de videos musicales. Para todos estos músicos que quieren hacer su producción o trabajar en su próximo video, pues también nosotros tenemos lo que contamos con todo el equipo para poderle grabar su video. Así que ya sabe, denle me gusta a la página y llámenos, comuníquese con nosotros que estamos para servirle. Hasta pronto.